Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Seguida Pregunta 105 ¿Por qué Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para el perdón de los pecados? Lucas 3.3 Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para inaugurar su vida pública y anticipar el bautismo de su muerte y aunque no había en el pecado alguno, Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1.29 Acepta ser contado entre los pecadores El Padre lo proclama su Hijo predilecto Mateo 3.17 Y el Espíritu viene a posarse sobre Él El bautismo de Jesús es la prefiguración de nuestro bautismo Pregunta 106 ¿Qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto? Respuesta Las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan la de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión que el Padre le ha confiado Cristo, nuevo Adán, resiste y su victoria anuncia la de su pasión en la que su amor filial dará suprema prueba de obediencia La iglesia se une particularmente a este misterio en el tiempo litúrgico de la cuaresma Pregunta 107 ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios anunciado y realizado por Jesús? Respuesta Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios Aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse y a aceptar la infinita misericordia del Padre El reino pertenece ya a quien la quiera a quienes lo acogen con corazón humilde A ellos les son revelados los misterios del reino de Dios Pregunta 108 ¿Por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros? Respuesta Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar que el reino está presente en él, el Mesías Si bien cura a algunas personas Él no ha venido para abolir todos los males de esta tierra sino ante todo para liberarnos de la esclavitud del pecado La expulsión de los demonios anuncia que su cruz se alzará victoriosa sobre el príncipe de este mundo Juan 12.31 Pregunta 109 ¿Qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles en el reino? Respuesta Jesús elige a los doce futuros testigos de su resurrección y los hace partícipes de su misión y de su autoridad para enseñar, absolver los pecados, edificar y gobernar la iglesia En este colegio Pedro recibe las llaves del reino Mateo 16.19 Y ocupa el primer puesto con la misión de custodiar la fe en su integridad y de confirmar en ella a sus hermanos Pregunta 110 ¿Cuál es el significado de la transfiguración? Respuesta En la transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad El Padre en la voz El Hijo en el hombre El Espíritu en la nube luminosa Como lo decía Santo Tomás de Aquino Al evocar junto a Moisés y Elías su partida Lucas 9.31 Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz y otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida Que transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo Filipienses 3.21 Cita de la liturgía bizantina En el monte te transfiguraste Cristo Dios Y tus discípulos contemplaron tu gloria En cuanto podían comprenderla Así, cuando te viesen crucificado Entenderían que padecías libremente Y anunciarían al mundo Que tú eres en verdad el resplandor del Padre Pregunta 111 ¿Cómo tuvo lugar la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén? Respuesta En el tiempo establecido Jesús decide subir a Jerusalén Para sufrir su pasión Morir y resucitar Como Rey Mesías que manifiesta la venida del reino Entra en la ciudad Montado sobre un asno Y es acogido por los pequeños Cuya aclamación es recogida Por el Sanctus de la Misa Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna Sálvanos En hebreo Hosanna Mateo 21.9 Con la celebración de esta entrada en Jerusalén La liturgía de la iglesia Da inicio cada año A la Semana Santa Jesucristo padeció Bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Pregunta 112 ¿Por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? Respuesta El misterio pascual de Jesús Que comprende su pasión Muerte, resurrección y glorificación Está en el centro de la fe cristiana Porque el designo salvador de Dios Se ha cumplido de una vez Por todas Con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo Pregunta 113 ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Respuesta Algunos jefes de Israel acusaron a Jesús De actuar contra la ley Contra el templo de Jerusalén Y particularmente Contra la fe en el Dios único Porque se proclamaba Hijo de Dios Por ello Por ello lo entregaron a Pilato Para que lo condenase a muerte Pregunta 114 ¿Cómo se comportó Jesús con la ley de Israel? Respuesta Jesús no abolió la ley Dada por Dios a Moisés en el Sinaí Sino que la perfeccionó Dándole su interpretación definitiva Él es el legislador divino Que ejecuta íntegramente esta ley Aún más Es el siervo fiel que Con su muerte expiatoria Ofrece el único sacrificio capaz De redimir Todas las transgresiones cometidas por los hombres Contra la primera alianza Hebreos 9.15